Viagra, Sildenafilo. Soy el Dr. Juan Blus. ¿Qué daños me puede producir el Viagra? ¿Existen riesgos para mi salud? ¿Y qué pasa si tomo más Viagra del que toca y tengo una sobredosis? ¿Y en qué situaciones jamás debería tomar Viagra? Efectos adversos. El Viagra, Sildenafilo o Cialis, el Tadalafilo, son fármacos eficaces y muy seguros. Y si te los ha recetado tu médico, debes estar tranquilo. No causan adicción, nadie se hace adicto al Viagra y no producen tolerancia ni dependencia. No necesitas cada vez más dosis para tener el mismo efecto. En pero, como casi todo medicamento, existe toxicidad farmacológica y puedes tener reacciones adversas que debes conocer. La mayoría de los efectos adversos de Sildenafilo son de intensidad leve, son transitorios, es decir, duran poco tiempo, y son reversibles, con lo que desaparecen al suspender el tratamiento. Vamos a verlos. Hablamos de reacciones adversas o efectos adversos del Viagra, cuando nos aparecen efectos enemigos o no deseados, a pesar de tomarlo a la dosis correcta. La mayoría de estos efectos adversos son efectos de tipo colateral y son consecuencia de su acción farmacológica o la falta de especificidad del fármaco. Fijémonos en el dibujo. Dijimos que Viagra y también Cialis bloquean de manera muy específica o selectiva a la fosfodiesterasa tipo 5 de los cuerpos cavernosos del pene. Y al bloquear a la fosfodiesterasa, las arterias se abren, entra sangre y se produce la erección. Pero en el resto de órganos y tejidos también tenemos S y otros tipos de fosfodiesterasa. El Viagra, a pesar de ser muy selectivo contra la fosfodiesterasa tipo 5 del pene, a veces también puede bloquear las fosfodiesterasas de otras partes del cuerpo. Las arterias se abren y con esto aparecen los efectos desagradables o reacciones adversas. Los efectos adversos los podemos dividir en efectos adversos leves y efectos adversos graves. Los efectos adversos leves son los más frecuentes y algunos de ellos son 1. Cuando se bloquea la fosfodiesterasa de los vasos sanguíneos de la cabeza. Igual que pasa con las arterias del pene, las arterias de la cabeza se abren, llega más sangre a la cabeza y esto produce dolor de cabeza, sensación de calor, las orejas y la cara se ponen rojas, congestión o taponamiento nasal y a veces tos seca. 2. Si se relaja y dilata el músculo esfínter del estómago, el ácido estomacal puede subir, con lo que puede aparecer acidez, ardor o sensación de reflujo, distensión abdominal, indigestión, náuseas y vómitos. 3. Cuando se dilatan o se abren los vasos sanguíneos del cuerpo en general. Esto causa una leve disminución de la presión arterial, hipotensión. El viagra y cialis bajan la tensión. Esto es importante, ya que se debe tener precaución si se toma junto con otros tratamientos para disminuir la presión arterial. Y también puede dar debilidad generalizada, vértigo y mareo. Y como las arterias del cuerpo en general se abren, también puede llegar más sangre a los músculos y ocasionar congestión muscular, dolor o entumecimiento de los músculos. Y a veces dolor en la zona baja de la espalda, dolor lumbar. También pueden aparecer efectos más raros por afectación de los vasos de la retina, ocasionando fotosensibilidad. El paciente nos dice que le molesta la luz, visión borrosa o cambios visuales en el color de las cosas, con tinte azul en la visión. Esto es muy curioso. Algunos pacientes describen que, de repente, ven los objetos con matiz azulado o que tienen dificultad para distinguir entre el azul y el verde. Si esto nos pasa, no debemos asustarnos. Es un efecto leve y que al poco tiempo desaparece. ¿Y cuáles son los efectos adversos graves y que sí deben preocuparnos? Efectos adversos graves Los efectos adversos graves rara vez aparecen, son muy infrecuentes y son 1. Pérdida brusca de audición o pérdida brusca de la visión. Si tomas Viagra o Cialis y de repente dejas de oír o de ver, has de suspender el tratamiento y buscar atención médica inmediata. Y 2. Otro efecto adverso grave es cuando la erección del pene no desaparece. Si tomas Viagra o Cialis y tienes una erección que dura más de 4 horas, es una urgencia médica. A esto se le llama priapismo. El priapismo es una erección dolorosa, sin estímulo sexual que lo justifique y que se mantiene en el tiempo, que no remite. Si tienes una erección dolorosa o que se prolonga más de 4 horas, busca atención médica inmediata. Si el priapismo no se trata de manera urgente, se puede producir daño irreparable en el tejido peniano y una pérdida permanente de la potencia. ¿Y qué me puede pasar si tomo más Viagra del que toca y tengo una sobredosis? Efectos por sobredosis. Al exceder la dosis máxima recomendada, hablamos de reacciones o efectos por sobredosis. Al aumentar la dosis, los efectos adversos graves son más probables. Y además, al aumentar la dosis, se bloquea la fosfodiesterasa tipo 3 del corazón y se puede afectar la contractilidad cardíaca. Los síntomas que suelen aparecer cuando se supera la dosis máxima recomendada de 100 mg día en el sildenafilo o más de 20 mg en el tadalafilo y que pueden sugerir gravedad son dolor en el pecho, palpitaciones intensas, fuerte dolor de cabeza y dificultad para respirar o sensación de falta de aire que empeora. En este caso, también debemos suspender el tratamiento, acudir a urgencias e informar a tu médico. Y por último, está desaconsejado asociar tratamientos para la disfunción eréctil, Viagra con Cialis. Y debemos tener precaución si estamos tomando algún otro fármaco para disminuir la tensión. Porque al ser vasodilatador, se puede asociar con el efecto vasodilatador del Viagra y ser peligroso para nosotros. Y recordad que Viagra está totalmente contraindicado con lo que no lo puedes tomar. Si estás tratándote con fármacos tipo nitratos, si tienes una enfermedad cardiovascular grave, enfermedad hepática o renal graves, o tienes hipotensión, o si padeces hipertensión arterial no controlada. Y fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado útil y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.